Ya sabéis la frase que tanto nos gusta decir en Cómetelo, ¡vivan los mercados municipales! Y es que son, junto a las tiendas de barrio, lo mejor para nuestra compra. La vida sigue y nosotros seguimos con nuestras rutas andaluzas que nos han traído hoy hasta Antequera, cuyo mercado, rehabilitado desde el año pasado, guarda buenos alimentos, buenos comerciantes y mucha historia. Ubicado en la Plaza de San Francisco, en esta plaza se concentran cerca de 60 puestos de diversos productos. Para abrir boca hemos quedado con Inmaculada y Paco, unos pescaderos cuya trayectoria dentro de este mercado tiene mucha que mucha historia. Estamos aquí en el mercado de Antequera, como veis esto es un puesto de pescado, tenemos un marisco muy bueno, tenemos hoy gambas rojas, tenemos unas cigalas buenísimas, la gambita blanca para la plancha, luego tenemos unos armonetes que como ya están abiertos los chiringuitos, ya pueden espetarlos en las barquitas. El actual edificio que alberga este mercado supone la culminación de un proyecto que tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX. Tras diferentes proyectos y obras, el resultado es este magnífico edificio, con un cuerpo central al que se adosan cuatro naves para disponer los diferentes puestos de venta. Acompañadnos al puesto de Lucía y José Antonio, para ver la diversidad de carnes frescas que ofrecen a sus clientes. Tenemos la carnicería pues de toda la vida, tenemos una variedad de carne excelente, lo dedicamos especialmente a la carne de cerdo, ternera, tenemos el cordero, el pollo, que es lo que más se consume. Bueno, pues en este tiempo del COVID, como las ventas han bajado un poco, nos hemos dedicado a hacer un reparto a domicilio, y nada, así hemos aumentado nuestras ventas, y eso, que venga la gente a visitar los mercados, que hay mucha calidad, mucha variedad, y atendemos al público, pues ya ves, excelentemente. En este mercado, podemos encontrar infinidad de productos que van desde los más esenciales, como la carne, el pescado, las frutas y hortalizas frescas, hasta panadería, encurtidos, especias, congelados, embutidos, chacinas, y como no, los ingredientes necesarios para preparar nuestros bollos de leche de hoy. Un universo propio, donde poder hacer acopio de todo lo necesario para nuestra mesa y nuestra despensa. Ahora, no nos queremos perder el surtido de frutas, verduras y hortalizas de Ani, que seguro que nos recomienda lo mejor. Yo llevo 40 años vendiendo, empecé con mi padre, y lo que vendemos es eso, verduras, frutas, ahora mismo lo que hay de temporada es las cerezas que están empezando, el melocotón también está un poquito empezando ahora, la breva, la sandía, que también es de aquí del terreno, hay unas habas muy buenas, una alcachofa, y os recomiendo que os llevéis estos tomates para hacer una buena burra. Comprar en los mercados andaluces nos pone de buen humor, porque nos tratan de maravilla, nos contagian de su alegría y del buen ambiente que se respira. Encontramos los mejores alimentos y al mejor precio, y además es una manera de observar y disfrutar de la vida en estado puro. Una vez más, vaya nuestro agradecimiento a nuestros comerciantes de cercanía y a esos rincones gastronómicos de nuestra tierra, llamados mercados.